Tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, hoy se dio el primer encuentro con el actual presidente, el izquierdista Alberto Fernández. La reunión fue en la residencia presidencial Olivos, a las afueras de Buenos Aires, duró poco más de dos horas. El gobierno de Argentina difundió un comunicado en el que destacó el arranque del proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Lo acompañó con esta fotografía de protocolo en la que, bueno, las caras de Fernández y Milei, sentados, serios, frente a una mesa con dos copas de agua. Sus equipos no revelaron mayores detalles, solo que la reunión fue cordial. Trascendió que Milei no avanzará por ahora en el nombramiento de su ministro de Economía. Según el diario El Clarín, así se lo aseguró al presidente Fernández, Milei tampoco le pidió apoyo para la aprobación del presupuesto del próximo año, un tema complejo si se llega a incluir lo que quiere Milei, que es un recorte al gasto público de 13%. Milei asumirá la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, ya en tres semanas, pero desde que ganó, movió los mercados internacionales para bien y movió el tipo de cambio para mal. Mire, ayer no hubo actividad en la bolsa argentina por ser día feriado, pero sí hubo actividad en Wall Street. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan allá por medio de certificados bursátiles se dispararon. Por ejemplo, las compañías de energía fueron las más beneficiadas. Las acciones de yacimientos petroleros fiscales, YPF, que es como el Pemex argentino, subieron casi 40%. Los con con